Porque llegó el momento del Club del Alma. Aquí pues yo voy a estar encargada de decirles ciertos tips para que usted aprenda a sonreír más, a vivir, a perdonar y a amar. Y ahora es nuestro primer día, así que vamos a ver a continuación esto. No importa cuánto ames a otro ser humano, si esa persona no te quiere amar, es mejor soltar y dejar ir. A veces la vida no es como uno quiere, es como es. Déjalo ir. Así es, mi querida amiga, mi querido amigo. La vida no es como uno quiere siempre. Uno quiere que las cosas salgan como uno le da la gana. Pues no, a veces no sale así. Lo importante es que nosotros tenemos que tener la convicción de que podemos salir adelante, que somos los únicos capaces de lograrlo. Nadie lo va a hacer por nosotros. Solo nosotros somos los dueños de nuestra vida. Los dueños de decir, yo estoy feliz, yo puedo, yo voy a dejar ir. Todas esas cosas que no me hacen bien, esas cosas que me afectan. Ya lo sabes, deja ir esos momentos que te están aturdiendo. Deja ir a esa persona que no te ama. De nada te vale decir, yo te amo, tú no me amas, no importa. Amo por los dos. Eso no funciona así. Para amar, necesitas primero aprenderte a amar. Ya sabes, deja ir eso que no te hace bien y que te está molestando en la vida. Ya lo sabes, y esas cosas vamos a encontrarlos cada semana aquí en el Club del Alma. Dejalo ir.